Es de Patanes, Luis de Alba habla sobre violencia de Enrique Guzmán, defiende a Carmen Salinas. Luis de Alba reconoció que Enrique Guzmán es una persona violenta, aunque es su amigo, según contó, debe aceptar que su comportamiento no es aceptable. Además salió en defensa de Carmen Salinas. Enrique Guzmán sigue en la mira a raíz de que su nieta Frida Sofía lo acusara de abuso sexual. Y es que pese a los esfuerzos del cantante por limpiar su imagen, siguen brotando testimonios sobre las reacciones violentas que tenía el padre de Alejandra Guzmán en su pasado. Tal es el caso de Luis de Alba, quien tachó al ex esposo de Silvia Pinal como un patán. Incluso, el comediante reprobó la actitud del rockero contra Carmen Salinas, a quien amenazó con matarla por brindarle apoyo a Frida Sofía en el pasado. ¿Lo conoce bien? Te contamos lo que dijo el famoso. En entrevista con varios medios de comunicación. Luis de Alba rompió el silencio, y es que aunque no quería hablar específicamente sobre el caso de Frida Sofía, quien acusó a su abuelo de abuso sexual cuando apenas era una niña, el comediante refirió que desde su punto de vista Enrique Guzmán es un patán. Luis de Alba aseguró que aunque considera que Enrique Guzmán es su amigo, sí reconoce que es violento. Hace muchos años que lo conozco, lo admiro como artista mucho. Es de carácter violento. No lo voy a juzgar, como amigo es amigo, pero yo no soy quien para juzgar, pero lo que hizo o están diciendo que hizo es difícil. Yo no lo puedo afirmar ni negar, detalló Luis de Alba. En este sentido, Luis de Alba aseguró que le duele el comportamiento de Enrique Guzmán, pero que él fue testigo que el papá de Alejandra Guzmán trataba mal a las personas. Sí, pero yo no soy balcón de eso, lo vi tratar a gente a veces mal. Me lastima, me duele como amigo y como admirador de él, sentenció Luis de Alba. Asimismo, el comediante tomó como ejemplo de la violencia de Enrique Guzmán, lo que sucedió contra Carmen Salinas, quien fue amenazada de muerte. Eso tipo de amenaza que lanzó, y con majaderías amenazando de muerte diciéndole a Carmen Salinas voy a llevar al vale a esa pink vieja. Eso no es de hombres ni de compañeros ni de amigos. Eso pues es de patanes y él sigue siendo así, así es. Sobre lo del caso de Frida Sofía, Luis de Alba espera que no sea cierto, pues muy grave. Aunque de ser cierto prefiere desmarcarse, ojalá Dios quiera que no sea cierto lo de la niña, pero lo último que hizo, eso no Enrique. No va. Te queremos, pero matar no es de nosotros, aseveró Luis de Alba. Finalmente, Luis de Alba expresó que quizá Enrique Guzmán se enoje con él, pero es de amigos decir la verdad, sé lo que va a pasar. Tú que te metes pin, pero eso es cosa de amigos también. No soy doctor para juzgar eso, él así es y hace lo que hace porque lo quiere hacer. Si necesita ayuda o no solo Dios lo sabe, pero yo como amigo me duele mucho.